¡Hola! Tutorandos de YouTube. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de Estudiar Física. Una temporada en la que vamos a empezar por aplazar la hora de publicación de los vídeos. En vez de los martes a las 8 hora española, a partir de ahora serán los martes a las 11 hora española. Y vamos a empezar tratando, por supuesto, el tema de más actualidad de física del verano. Que ha sido, como no, la película Oppenheimer de Nola. Un director que ya nos tenía acostumbrados a películas relacionadas con física, como era el caso de Interstellar y el caso de Tenet. Particularmente de Tenet ya hice un vídeo en su momento explicando la física de la película que había encontrado y que me había parecido interesante. Y en el caso de Interstellar no llegué a hacer nunca un vídeo, pero sí que es verdad que tengo un artículo en el blog Estudiar Física del año 2014 de cuando salió la película. Y bueno, esta vez Oppenheimer, en lugar de optar por una película de claramente ciencia ficción, ha apostado por una película biográfica de un físico de renombre, como es el caso de Oppenheimer, director del proyecto Manhattan y representante de uno de los principales centros de investigación en física de su época. Y es que la figura de Oppenheimer, aunque hasta esta película no era muy conocida por el público en general, sí que tenía cierta relevancia, no solo entre los físicos, sino además política. Porque como en la propia película se ve, fue una persona muy involucrada en temas de comunismo, patriotismo, de la Guerra Fría y demás. Sobre la película ya se ha hablado mucho extensamente y sobre las biografías de los personajes también. Os recomiendo los vídeos de Javier Santo Alaya, que ha hecho un montón de ellos este verano, y también os recomiendo los vídeos de Quantum Fracture asesorados por Luis Cortés Briñol, así como el podcast que han hecho al respecto. Quiero decir que en ese sentido no creo que haya ya mucho más que aportar. Lo que sí que me gustaría tratar en este vídeo es una cuestión de la película que puede pasar desapercibida, pero que realmente tiene su interés, que es el tema de la relación entre Oppenheimer y Einstein. Y es que en la película se les presenta como dos personas con un trato muy cordial, muy favorable entre ellos, aunque algo tenso, y realmente se esconde que en sus orígenes el trato era más tenso que afable. De hecho, si estos dos científicos se conocieron a principios de los años 30, no sería hasta el final de la vida de Einstein, es decir, finales de los 40 hasta 1955, cuando realmente su relación se iría fraguando poco a poco y podría llegar a acabar teniendo un muy buen trato cercano por trabajar juntos. No trabajar juntos investigando las mismas cosas, pero sí trabajar juntos en el mismo lugar, estando Einstein técnicamente al servicio de Oppenheimer que dirigía la institución. Ahora bien, ¿por qué la relación entre ellos era tensa? Pues esto nos lleva, como siempre, al eterno debate de los fundamentos de la mecánica cuántica. Einstein fue uno de los padres de la física cuántica, ya hablamos en su momento de las interpretaciones de la cuántica, la física cuántica, las desigualdades de Bell y todas estas cosas, y Einstein siempre defendió que era una teoría incompleta, porque no le gustaba el tema de trabajar con probabilidades. Por otra parte, Oppenheimer era especialista en mecánica cuántica, por tanto, Einstein pensaba que los modelos físicos con los que trabaja Oppenheimer eran incompletos y no eran la teoría última de la física, y Oppenheimer, por su parte, veía a Einstein como una reliquia de tiempos pasados que no se había sabido adaptar. Es decir, reconocían a Einstein todo el ingenio necesario para haberse dado cuenta de que la luz estaba hecha de partículas, del tema de los movimientos de los granitos de arena en vasos de agua, el movimiento browniano, todo el tema de la relatividad especial, y por supuesto, el tema de la relatividad general. Oppenheimer catalogaba a Einstein como una persona brillante, independiente, y que además no se dejaba influenciar por los demás a la hora de tomar opiniones. Pero por otra parte, Oppenheimer pensaba que esta característica de Einstein la había llevado a alejarse del mundo de los avances de la física cuántica, y que esa estaba siendo su perdición. Es decir, que era una persona con mucho talento, pero que iba por libre, y ese ir por libre le había acabado pagando factura. De hecho, Oppenheimer, una cosa que recalcó, es que Einstein, pese a que influyó en muchas personas en el sentido y que se interesaron por su obra, no llegó a tener una escuela de Einstein. Es decir, no hubo una serie de físicos que fuesen sus discípulos directos y que se dedicasen a continuar su legado. Es cierto que muchos físicos han continuado investigando en la relatividad general y otros temas que él investigó, e incluso inspirándose en sus ideas, pero no hubo una escuela como tal, como sí que pudo haber con otros científicos como Niels Bohr, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Einstein fue una persona independiente y fue tan independiente que no llegó a tener su propia línea de defensa. En el sentido en el que, por ejemplo, se habla de que cuando Darwin planteó la teoría de la evolución de las especies y tuvo muchas críticas, hubo inmediatamente toda una serie de defensores de su teoría, entre ellos Huxley, a los cuales se les llamaban los perros guardianes. Y en este caso, pues Einstein no tuvo figuras así. Aunque, por supuesto, insisto, ha sido fuente de inspiración. En mi caso personal, por ejemplo, yo he sido siempre totalmente pro-Einstein. Es decir, que en este debate entre Oppenheimer y Einstein, yo siempre me voy a posicionar a favor de Einstein, porque yo defiendo que la interpretación de Copenhague, de la cuántica, que por ejemplo defendía Oppenheimer, en algún momento se descubrirá errónea. Sobre el tema de las interpretaciones de la cuántica, ya he hablado muchas veces en este canal, os recomiendo cualquiera de los vídeos que haya al respecto. Y os recuerdo, además, que tengo listados los vídeos del canal temáticamente en un link que podéis acceder siempre en la descripción de los vídeos y que ahora está puesto, además, en la cabecera. Entonces, en resumidas cuentas, Einstein veía a Oppenheimer como un joven prometedor, pero que no respetaba sus ideas, y Oppenheimer veía a Einstein como una persona con mucho talento, con mucha creatividad, pero que estaba totalmente equivocada en lo que hacía. De hecho, Oppenheimer llegaría a decir en su momento que si un alumno brillante quería trabajar con Einstein en la teoría de la unificación del todo, no sería tan brillante. Realmente, lo que dijo fue algo así como que para querer trabajar con Einstein era necesario ser brillante y además no serlo. Ser brillante por poder comprender sus trabajos y no serlo por pensar que iba en algún lugar y que tenía sentido dedicarse a él. Esto claramente es una puya. Una puya por la que Einstein no me consta que en ningún momento se enfadase públicamente ni dijese nada al respecto. Y es que Einstein, una de las características que tenía era que era una persona muy pacifista. De hecho, el propio Oppenheimer diría que si se le tuviese que caracterizar con una palabra sería como una persona que es totalmente inofensiva. Es decir, que no haría daño a nadie en ningún caso. Y el propio Oppenheimer, de hecho, defendería a Einstein de las acusaciones de que la bomba nuclear se habría hecho por su culpa. Es verdad que Einstein fue uno de los impulsores del tema de darnos cuenta de que la masa se podía convertir en energía. Es verdad que Einstein desarrolló la teoría de la relatividad sin la cual no se hubiese podido fundamentar teóricamente las bombas nucleares. Es verdad que Einstein escribió al presidente Rosberg advirtiendo el peligro de las raciones de fisión, pero también es verdad que nunca se apuntó al proyecto y que, de hecho, posteriormente, además, criticaría a Oppenheimer por su excesivo patriotismo y compromiso con Estados Unidos. Desde el punto de vista de Einstein, él no debería comprometerse tanto con esa nación y debería, en su lugar, darle un poco la espada, cosa que Oppenheimer nunca llegó a hacer. Y Einstein catalogaría esta relación que tenía Oppenheimer con la patria como que estaba enamorado de una chica a la que no le gustaba, siendo esa chica el gobierno de Estados Unidos. Y es aquí, en este punto clave, donde Oppenheimer siente el rechazo del gobierno y Einstein siente el rechazo de la comunidad científica, aunque no es exactamente del mismo modo el asunto, cuando empieza a fraguarse entre ellos una relación de respeto que, poco a poco, va profundizándose. Es decir, Einstein no empieza a considerar interesante a Oppenheimer por sus aportes a la física, sino por la faena política en la que está metido, y Oppenheimer no empieza a tenerle mucha estima a Einstein por sus contribuciones a la física en la etapa final de su vida, sino por el punto de apoyo que le puede llegar a suponer. Y es que los dos, en ese sentido, son más o menos unos despreciados de sus respectivos entornos, con muchas comillas, desde luego. Y no deja de ser interesante que dos personas que a priori estaban confrontadas profesionalmente dentro del mundo de la física, debido a otros aspectos colaterales, acaban fraguando una relación en la que lo que les une no es tanto la física como sus experiencias vitales. Y a mí esto me parece una curiosidad muy digna de tener en cuenta y en la que la película quizás no profundiza lo suficiente. Cómo una persona totalmente pacifista como Einstein acaba consiguiendo ganarse a alguien que a priori era crítico con él, y cómo una persona como Oppenheimer que se acaba involucrando en el lanzamiento de las bombas atómicas de una forma bastante directa, acaba teniendo aprecio a un veterano al que no se lo tenía tanto por poder conversar con él sobre este tipo de cuestiones. Y esta sería la reflexión que yo os quería transmitir sobre todo el tema de Oppenheimer y la película. Me hubiera gustado poder comentar aspectos físicos y demás, pero la verdad es que la película yo la fui a ver pensando que era una película sobre física y me acabé encontrando una película sobre política. En la cual lo que más me llamó la atención fue precisamente este tema de que la relación con Einstein parecía que era como más o menos fluida, aunque es verdad que Einstein en la película le lanza ciertas pullas sobre el tema de las probabilidades y demás, y aunque además por cierto hay cierta invención en el sentido de que Oppenheimer nunca acudía a Einstein para preguntarle dudas con unos cálculos de mecánica cuántica, porque primero, Einstein seguramente no hubiera sido la persona más indicada para preguntarle por esos cálculos, y segundo, no tenía tanto trato con él como para saltarse las normas de confidencialidad para ir a verle. Y nada, como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!